Miles de migrantes de Centroamérica, de Sudamérica y de otras regiones que lograron llegar a la frontera con Estados Unidos, pero no pudieron cruzar, decidieron quedarse a vivir en México. Incluso muchos de ellos ya consiguieron trabajo en ese país. Desde la Ciudad de México, Jessica Cermeño nos presenta los testimonios. El cierre de la frontera sur estadounidense por la pandemia, junto con el incremento de secuestros y la lentitud del procesamiento de solicitudes de asilo norteamericano, han hecho que miles de migrantes tomen la decisión de quedarse a vivir en México. Uno de ellos es Eni Zambrano, quien salió de Honduras en mayo. Tiene problemas uno, ¿verdad?, en el camino. Entonces, por eso a veces uno decide quedarse aquí. Entre enero y junio de este año se registraron 51.654 solicitudes de asilo, superando ya las solicitudes que se recibieron en todo el año durante 2017, 2018 y 2020. Un año muy subgéneris, donde el número de solicitantes de la condición de refugiados de nuestro país está rompiendo la cifra récord que habíamos registrado en los años anteriores. La mayoría de los solicitantes provienen de Sudamérica. El 44% de las peticiones son de hondureños. No quieren seguir, están cansados, ya fastidiados de discriminación, de los asaltos, de todo lo que un pobre hermano vive en un submundo, que es las vías. Muchos de los solicitantes son los sobrevivientes de algún secuestro, quienes se quedaron sin fondos para quedarse en la frontera norte, en algún campamento. De los grupos ilícitos, ¿verdad? Entonces sí pasó con mucho miedo. Yo me vine acá por el abogado de que me dijo que él me podía ayudar con un refugio. En lo que va del año, en este país se han resuelto positivamente más de 12.600 solicitudes de refugio, pero en la mayoría de los casos la respuesta tarda meses. Algunos, gracias a la oficina de la ONU para los refugiados, han logrado trabajar en empresas de ciudades como Monterrey, como Luis Gerardo Romero y su familia. Una de las cosas más importantes sería el acceso a la salud, o sea, a un sistema de salud estable, en caso de cualquier enfermedad que pueda crecer sano y fuerte. Otros van a construcciones, algunas tiendas y todo eso ahí, y la verdad tratan de portarse la mayor parte de ellos, la mayor parte de lo mejor que se pueda. Y así continuar la vida. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.